This is your one, yeah, this is your one Let's go Elbismaster, el El de Tartan te puede contra iniciar Así que me parece que está muy bien Me agradan mucho, mucho los picks del equipo de Enigma, mi estimado Cinco, perdón, para la D-Profe Y cuatro para el Ember Mirás que la parte superior, el First Rod La primera sangre, lo va a tomar Celery Un golpe nada más que va a ser letal Atraparon a IGH, le colocan el enchan S2 infernal, coloca el club Ralentiza a IGH, lo que pega a Diracchio Gnatic Kill, el Exner Que es el kill para Diracchio Esos piñazos Una piñita, ojo, cuidado, My Control Podría terminar cayendo Lo va a agarrar a piñazos, como dice Richie Y bueno, lo termina de conseguir muy bien el equipo de Gaming Gladiators Por ahora Richie, tenemos ya el 3 a 1 Cuidado, IGH, problemas serios Podría terminar cayendo también Empieza la salida Y ahí está la enchantress para poder conseguir ya El kill número 4 Mi estimado Richie Minuto 6 Y ya la ventaja es muy buena Del equipo de Gaming Gladiators 2K de diferencia es mucho Sí, de lo cual Y en la parte superior para dejar carry mucho más aún Ojito con Kuroki Tofu que se mete Telekinesis para meterlo al cliff No Mientras que ahora va a negar Kuroki, ojo Tofu No nos quiere meter al cliff ¿Por qué no nos quiere meter al cliff? Por tenerlo ahí en la colina Porque igual saldría tepeando Pero es un tepegazado Muy bien la línea Bueno Y ahora no creo que lo puedan matar a Diracchio Ya tiene que botar Kane Ojo Uy, ay, ay Con esas hachas Uno más Y el canto Ay, 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 ay Richie que se pone ahí Candente El juego Ouch, Dios mío Esas hachas sobre Celery G.H. que busca regresarlo con el Glimpse Hay un Observer Que podría utilizarlo Ojo Las hachas nuevamente Termina impactando El Thunder Strike en cualquier momento Ahora sí que impacta el Glimpse Adiós, señor G.H. que la consigue Pero podría terminar cayendo Las hachas para poder apoyarlo Y bajarse ese piñazo A Richie El asaltante pinoso, ¿no? Muy, muy bonestoso Mientras que el Facebook En todas las caras Por parte de Tofu Bueno, todavía Es muy temprano Estamos ya en el minuto 8 Ojo en la parte de arriba Problemas para Diracchio El Primal Rod Y ahí está Amar, señores Que acaba de llegar Y a Lencambra Para poder conseguir el kill Oye Oye ¿Quién quiere entrar por esa puerta? Richie Por atrás Por la puerta tercera Ahí quería meterse en contra De la escuadra Enigma Galaxy El descuento por parte de Amar En contra de Diracchio Se mete con todo Queen Los Cine Chaining activados El castigo para Sumayle El de Cuestón para atrás El Raylan para esquivar Mientras que el Queen Se mete con todo En contra de Sumayle Es el kill para Queen El descuento por parte de Gladiators Gladiators Y también Eira Sujard Carre Tofu nivel 5 Ya estamos en el minuto 10 De juego 6 a 3 3 mil de diferencia A favor del equipo De los gladiadores Ojito con Diracchio Coloca el canto de la sirena Puede iniciar O rato ceder Puede iniciar O rato ceder Mientras que ahora Se va a escapar Sin ningún problema El Gleens ha activado Mirror Rematch Pero yo creo que Se ha muerto Diracchio Solamente un golpe letal Por parte de Mind Control Mientras que abajo Kuroki solo Ace que lo va a buscar Hasta el fin del mundo Pero Queen Con el Sligo Fizz Va a matar Sin ningún problema A Kuroki Ahí está El Sligo Fizz Y la muerte de Kuroki En la parte inferior Ojo La rotación A la parte superior A Marquez Ha muerto Uy posiblemente El Fingate activado Por parte de Ace Fingate También con el Pit of Malice Justamente con el Fire Emblem Storm Tiene que irse para atrás Volven a atrapar Es el kill Para Queen Esa rotación del Ember Y van a regresar A la parte inferior Para apoyar Esa Tier 1 A mi estimado Pleydi Y ahora cuidado A la parte inferior El Elder Titan Kuroki Ya lo vio al señor Queen Aparece Topo el Stove Es el pequeño Pausa Y es el do Doble kill A manos Del señor Cicienzi Queen Que lejen Que lejen Minuto 12 de juego 9 a 4 5 mil De diferencia Para el equipo Degradators Que comienza A rotar La parte superior Lo vieron ahí solo Se coloca El Swarm Esa Sir Enchen para colocar Y terminar el trabajo Ojo Ojo Mind Control Está solo Coloca las White Lags Con el Swarm Reparte Tofu Fable en toda la cara Es el League of Fizz Y es el doble kill Para Queen En la parte superior En el medio Pero igual Vamos a ver Ojo Que a daño mágico Si puede terminar cayendo Mucho daño La fisura Aunque se comió Absolutamente todo Ese Underlord Y empiezan a agruparse Sin embargo Se necesitaría Un Grevas En el equipo Se ha enfocado Se ha enfocado En el tema De aguante físico Más no en el mágico Donde hay mucho más Colito es muy bajo Está debajo Del Beast Master Y ojo La parte del medio Va a llegar Por el portal Eiza a cobrar venganza El aeropuerto de Amar A manos De Celery Nos terminan regresando Por ahí Aquí Pero Mi cabeza está en otro mundo Esto lo vi desde ayer Te lo voy a mostrar Para que me creas después Te lo voy a mostrar Para que tú me creas Y digas Oh Richie Has estudiado Has hecho tu Tu tarea Tu tarea Por ahora Gladiators Un primer juego No tan abultado El segundo Lo gana de forma tranquila Y esa tercera también Colocando Sus fichas De buena forma El Ember Respire de medio Buenas notaciones Y ahora Ace Que puede meterse también Pues ojo Los tambores Suenan y se activan El Firestorm Storm Con el Pit of Malice El castigo para Kuroki El Static Storm En toda la cara Mientras que la GH Recibe castigo Con el Spirit Typhoon Por parte de Tofu Va a aguantar el castigo Pero yo creo que aguanta Tofu Solamente el Faceball En toda la cara Con el Spirit Typhoon Va a caer la vida Kuroki Las Huey Lags De Tofu Como aguanta este señor Se mete con todo el Raylan Va a caer su Mele En manos de Ace Y van a hacer dos bajas Pero Tofu Como aguanta este señor Queen activa El Impetus Con el Pamarone Es el equipo Para Tofu Con el San Huey Lags Y van a hacer tres bajas Para el equipo Enigma Galaxy 15 a 5 Mésima Play Lo que hace Tofu El Carmesí Que le diría unos ítems Ahorita Que te daría la esperanza Quiero cuidar De la parte de arriba Problema en serio Fuera la bruja Podría terminar cayendo Aguanta todavía Amar se mete con todo Trata de buscar Desaparece Ni bien lanza el exorcismo Es hora de perseguir Ember hacia atrás Cuidado El canto de la naga Empieza a morir La escuadra De Enigma Galaxy Va a terminar cayendo Primero GH Y automáticamente Kuroki Es la cuarta baja Del señor My Control Y el equipo de Gaming Gladiator Simplemente arrasando Demostrando Un alto Y superior Totalmente nivel Me estoy ganando enemigos Por dar las fijas ¿Te estás ganando el qué? Enemigos Dice la gente Sale bien Porque no confían en mí aún ¿Ves? Por andar diciendo que soy 2K La gente no confía en mí Se da por ti Pero bueno Sube tu medalla De Perrich Y me confía en el mundo Casi Bueno 18 minutos 19 a 5 15 mil de diferencia A favor De los gladiadores El daño mágico Y la extracción También G20 Todos cometemos errores Claro Eligió por Enigma Bueno No pero no De ahí a no saber Cómo funcionó un poder Es otra cosa Minuto 20 de juego 19 a 5 17 mil de diferencia En 20 minutos Es demasiado Diferencia Es prácticamente El doble de los cores 7 mil 7 mil 6 mil 6 mil 6 mil Para los cores Mientras que ahora Atraparon A ese Disruptor Lo va a regresar a Ace A su lado del mapa Bueno a ver si lo matan Por lo menos A Celery Aguanta a Celery Va a llegar el resto Le dieron Carver Sí Cuidado Y ahora sí Empieza a buscar La escuadra De Enigma Galaxy Tiene BKB Va a tener que utilizarlo Lo espera Hasta el final Amar Buscando ahora Simplemente retrocede Llega la Naga También Cuidado Diracchio Amar Problemas serios Para este jugador La extracción Regenerando ligeramente Aparece simplemente Ahora la muerte De Amar Que va a ser una realidad Va a terminar cayendo Ojo con la Naga Que se regala demasiado Esa forza salvadora Lo jala con el Gly Pero su make Que no aguanta tampoco nada El Primal Rod Copiado Y es el doble Kill inmediatamente Del señor Van a buscar tranquilamente Van a buscar tranquilamente En todo caso Aquí El BKB Utilizado a mano Del señor Queen Tratando de Buscar ahora Tiene doble damage Tiene doble damage Tiene doble damage Toma Y toma Es el Spirit Design Phone Y Va a llegar a aguantar Se va Se va sin ningún problema Mientras que La ejida de Immortal Para Dirac Y ya tiene todo Pipa Grebas Y Carmesí Imposible De que el equipo De Enigma La pueda voltear Y es hora de buscar La presión En la puerta central El equipo De los Gladiadores Reclama Si o siesta Veo tres Al menos La draw Termina ya El Uricampai A ver que es lo que hace Con ese item Problemas Frimal Rod De parte del Ruby Y Amar Que se va a comer Absolutamente Todo el daño Tiene buyback Pero con que intenciones Al menos No creo que consigan mucho Fortificación De manera defensiva A manos de la escuadra De Enigma Galaxy En respuesta a la agresión De la escuadra De Gaming Gladiators Sigue presionando Cae la tercera estructura Y es hora de buscar El set de barracas Aún no se paga Y el silencio Haciendo algo de daño Por ahí El señor Samulito Lo jalan a Lember Cuidado Está muy damateado Lo agarran finalmente A G.L Tiene que soltar el combo Antes de morir G.L Va a terminar cayendo La bruja que se paga Y ahora Empiezan a buscar La barracas de rango El equipo de Gaming Gladiator Simplemente van a conseguir Los super creeps En la parte central Ese es Doom El Elder Titan Se animan por el Road My control En cualquier momento Aparece Samulito Y el canto De la raga Buscando por ahí Cuidado el disruptor Que se acaba de apagar Pone la fosa inmediatamente Y problema Para esa draw Y justamente Se mete con todo También Queen Beca ve activado Fire Renda En contra de Amar Activa la BKB Pero pegue y castiga Retrocede el equipo De Enigma Galaxy Se mete a Sara Fuente Aguanta Amar Retrocede el equipo De Enigma Galaxy Ojo con Queen Ya no cuenta con la BKB Y Dacchio llega Acercante de la sirena Y vean por las tiras Estás en la parte inferior El equipo de Enigma Galaxy Mi estimado Play G.D En 26 minutos El equipo de Enigma Galaxy Mantegui Queda, queda, queda Recontra queda Gana la escuadra De Gaming Gradators 2 a 1 en la serie Y en este último encuentro 28 a 6 Dios mío En 26 minutos